Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pueden ver, estoy súper enferma, por eso me escucho así Tengo gripe y dolor de garganta Pero por supuesto no puedo dejar de grabarles y no subirles videitos Así que el día de hoy, como pudieron ver, vamos a estar poniendo a prueba Una base que estoy abriendo con ustedes en el videito de Abriendo Cajitas Les estoy preguntando que si les gustaría que lo probara Y muchos de ustedes me dieron que sí Y las bases que vamos a estar probando son estas La de Revlon, la Colorstay, la 24 horas Estoy ansiosa de probar esta base Porque algo que me ha pasado mucho con las bases de Revlon En especial las Colorstay Es que nunca he encontrado mi tono Siempre los tonos son muy naranja Entonces me gustaría ver qué tal son estas nuevas que acaban de sacar O pienso yo que acaban de sacar, no estoy muy segura Y junto a eso también nos enviaron el corrector Así que también vamos a estar probando el corrector Así que antes de comenzar chicos, les recuerdo que se suscriban al canal A un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más esperar Vamos a comenzar Oh my god chicos Espero que esto no vaya a ser una mala idea de poner a prueba esta base Porque como pueden ver tengo la nariz como rojita Porque obviamente me sacudió muchísimo Entonces espero no moquear tanto Ayer estaba peor, hoy no estoy moqueando tanto Por lo que estoy ya tomándome mi medicina Y esta medicina de Venezuela de que funciona, funciona Yo jamás tomo medicina que sea de aquí Porque no sirve Hasta Peter me pide medicina de Venezuela Porque sabe que son los que funcionan Vamos a pasar a probar como les dije La nueva base, la Color Stay de Revlon 24 horas Les estoy mostrando dos Porque ellos me estuvieron enviando dos Me estuvieron enviando uno Que tiene una definición mate Y el otro que es una definición natural Que lo que quiere decir Este es para piel grasa Y este es para piel normal a combinada Entonces vamos a ver Voy a estar utilizando por supuesto los dos Me lo estuvieron mandando en la tonalidad 390 Y yo viendo las bases así Cuando las coloco juntas Me parece que no son del mismo color No sé Siento que la que tiene la definición natural Tiene un subtono más claro Creo yo, no sé O un poquito más oscuro Pero en definitivo no veo que sean muy parecidos Pero la diferencia es como muy mínima Vamos a ver qué nos promete esta base Así que déjenme buscar en mi teléfono No tenía idea que habían sacado una nueva base Como les digo No sé si esta base sea nueva o no Es que yo estoy atrasada ya En probarlo O es que abrí el paquete muy tarde Porque no tenía idea Pero sé que esto no me llegó hace mucho tiempo Entonces vamos a ver Dejen y busco aquí Ya estoy por acá Y dice Color State Revlon Maquillaje líquido Que es una base que va a durar 24 horas Que es Life Proof Y que te va a proteger el maquillaje Para que tengas un maquillaje impecable Durante todo el día Ustedes saben que yo por lo general No utilizo una base por más de 8 horas Entonces si esto va a durar 24 horas No estoy muy segura Pero eso vamos a verlo durante estas 8 horas Que la vaya a utilizar Por acá dice los beneficios Dice Beautiful Matte Finish Estamos hablando de este que es el mate Hermosa definición mate Por más de 24 horas Esto no dice que va a durar solamente 24 horas Sino que va a durar hasta más de 24 horas Que la cobertura es construible Tiene ácido hialurónico Para hidratar la piel Que es oil free Y que tiene protector solar de 15 Me gusta que tenga un poquito de protector solar Y que a pesar de que dice Que es una base mate Tenga ácido hialurónico Para que se sienta hidratada la piel Eso lo vamos a estar viendo Porque ya ven que la base de L'Oreal La Infaligo Format es súper mate Y se siente acartonado en el rostro Entonces si este es mate Y no se siente acartonado Sería buenísimo Eso es lo único que nos dice Y me imagino que del natural Debe decir lo mismo Solamente que obviamente es una base Te va a dar una definición natural Vamos a pasar a aplicárnoslos Espero y sea de mi tono Porque ese fue el tono que ellos me enviaron Solamente me enviaron estos dos Espero y la hayan atinado Vuelvo y les repito Dice que es el 390 Rich Maple Vamos a estar utilizando de un lado La base que es de definición natural Y del otro lado la base que es de definición mate Para ver la diferencia del uno con el otro Y a ver cómo nos va a servir durante el día Al igual como siempre cuando probamos una base De un lado lo colocamos con la esponjita Y del otro lado lo colocamos con una brochita Así que eso es lo que vamos a hacer Vamos a empezar de este lado Y el primero que agarré fue el de definición natural Que yo me iría por este Porque soy de combinación Pero también me gustaría Como les digo Probar este que dice que es mate Pero que tiene ácido hialurónico Que nos va a hidratar Entonces vamos a empezar de este lado Con nuestra esponjita Así que dejen y acerco la cámara Así que con la cámara ya un poquito más de cerca Y disculpen este rostro chicos Vamos a empezar Por cierto les quiero comentar Que algo que me gusta muchísimo De las bases de Revlon Es que todos siempre vienen con el POM O bueno no todos Creo que al principio El Revlon, el Colorstay El que sacaron hace Uhhh de los primeros No venían con el POM Pero luego lo empezaron a sacar con el POM Entonces eso es un super plus Vamos a empezar de este lado No me voy a estar colocando Ni primer Ni nada por el estilo Tenía pensado al principio Colocarme este primer Que es el de Murad Que este me gusta mucho Colocármelo Cuando me coloco una base Que no tiene nada de protector solar Pero como este ya viene con protector solar Pues no me voy a estar colocando Aunque me lo pudiese colocar Porque este ayuda como A que se vea borrosito Tus imperfecciones Pero no nos lo vamos a colocar Vamos a dejarlo así en mi piel Yo cargo lo que es mi hidratante Cargo protector solar Porque salí esta mañana A las 7 de la mañana A llevar a 8 Entonces esta es otra cosa Que me tiene bastante de caída No solamente porque estoy enferma Así que si me llegan a ver Un poquito apagadita Es porque Aparte es que tengo gripe 8 está en el veterinario Es la segunda vez que lo llevo Obviamente se lo estoy grabando En el canal de vlogs Y lo van a estar viendo pronto Pero 8 nuevamente Está subiendo la patica Que tuvo la cirugía Entonces No sé si es que Tiene algo Tiene un hongo Algo en la palma Porque lo tiene rojo O si de verdad Es algo que tenga que ver Con lo de su cirugía Eso lo vamos a estar viendo Cuando ellos me llamen Entonces Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Espero y todo esté bien Pero bueno Vamos a pasar a colocarnos La base Y algo que estoy viendo De la base Es que es bastante líquida Ustedes lo pueden ver ahí Si es que Mi cámara me llega a enfocar Ahí está Es súper líquida Por lo general Cuando las bases Son bastante líquidas La cobertura No es máxima Máxima Pero como ahí dice Que es una base Que puedes construir Pues Vamos a ver Les puedo decir Que al colocármelo Así Veo que tiene Muy buena cobertura Y por cierto La esponjita que estoy utilizando Es una de mis esponjitas favoritas Que es la de Wet n Wild Chicos Vale solamente 3 dólares Y es la mejor esponjita Que he probado Porque de verdad No se absorbe el producto Siento que Hasta la Beauty Blender Absorbe más producto Que esta esponjita Que es de Wet n Wild Que solamente vale 3 dólares Entonces Si tienen la oportunidad De ir a probarlo Y comprarlo Háganlo Vale 3 dólares Y lo pueden encontrar En Target Y el color Vamos a ver Ahorita cuando se asiente Un poquito A ver qué tal Porque por los momentos Lo veo bien Pero ustedes saben Que siempre me gusta Una base Con un subtono Un poquito más Tirando a lo amarillo Este no lo tiene Pero creo que Se me ve bien Siento yo pues Pero sí Así se ve La base Yo personalmente No colocaría Una segunda capa Siento que Con lo que estuvimos Utilizando Me cubrió Más Que suficiente Pudiese decir Que esta base Es una base Que es De cobertura Completa Diría yo Porque ustedes saben Que siempre Que utilizamos bases Esta zona Cuando no es De muy buena cobertura Siempre se me sigue viendo Pero ahí pueden ver Que me cubrió Perfectamente Se ve bastante bien Y se siente Muy cómodo En el rostro Como si no tuviese base Y pueden notar Que este tiene Un poquito de brillo Porque este es El de definición natural Vamos a pasar De este otro lado Al rostro Y disculpen mi nariz Chicos Qué pena con ustedes Pero bueno Vamos a pasar A utilizarlo Y este lo voy a estar Colocando con Una brochita Y la brochita Que voy a estar Utilizando es Esta que me vino En una colección Que estuve comprando De E.L.F. Así que vamos a colocar Nuevamente Por lo general Este es algo Que siempre se los he dicho Y deben estar cansados De escucharlo Es que las brochitas Por lo general Dan un poquito Más de cobertura Que las esponjitas Porque las esponjitas Siempre suelen Aunque sea Absorber un poco De el producto Por alguna razón Chicos No sé si soy yo Pero estoy tan acostumbrada Ya a utilizar Esponjitas Que yo siento Que las esponjitas Dan más cobertura Otra cosita Siempre que traten De colocar base Traten de Hacerlo de forma circular Porque si no A veces Les puede quedar Como líneas Marcadas Ahí Y ahí está Chicos Con la brochita Ahí pueden ustedes Ver Lo que les estaba diciendo Que no sé Si es que No me lo estoy colocando Bien No sé Pero hoy en día Siento Que con una esponjita Las bases Me dan una mejor cobertura Pueden ver todavía Mis imperfecciones De este lado Colocándolo O aplicándolo Con una brochita Voy a pasar a colocarme Una segunda capa En esta ocasión Voy a estar utilizando Mi esponjita Para que me dé Una mejor cobertura Ahí está chicos Este lado Pueden notar Que de una vez Se ve Totalmente Mate Porque por supuesto Es del lado Que es mate Y dice que Tiene ácido hialurónico Pero no sé Qué piensas al respecto Porque en definitivo Siento que este lado Lo siento seco De una vez Al colocármelo Pero de este otro lado No lo siento reseco Como del lado Donde estuvimos colocando La base mate Vamos ahora A pasar A utilizar El corrector Que me estuvieron enviando Que es el Revlon Color State Full Coverage Concealer Dice que tiene Cobertura alta Eso me agrada Y me lo enviaron En la tonalidad Light Pale Creo que me enviaron Una buena tonalidad Se ve bastante bien De que veo Cobertura alta La veo Con solo uno Colocárselo Uno puede saber Cuando un corrector Tiene cobertura alta Porque pigmenta Bastante Voy a pasar A difuminarlo Con mi esponjita Si tiene bastante cobertura Si tiene bastante cobertura Chicos Ahí lo pueden ver Pero algo que estoy notando Es que es un corrector Que se seca Bastante rápido Entonces No te recomiendo A que te lo apliques Como yo Sino que te lo apliques Por parte Y te lo vayas Difuminando Porque me estuvo costando Un poquito Difuminar Esta área Pero Si tiene bastante cobertura Pero y no sea tan seco Voy a leer ahorita En la página A ver que dicen De este corrector Estuve leyendo Aquí en la página Y también nuevamente Dice que El corrector Va a durar 24 horas Y que No vas a tener Que aplicártelo Y que es de una Cobertura alta Algo que me estoy dando cuenta Es que al colocarlo Lo siento bastante reseco Ya esta zona Por cierto Leyéndolo No tiene para nada Buenas reviews Mucha persona dice Que se asientan En las líneas Y en verdad Estoy viendo aquí Y no sé si puedan verlo O no Pero si se asienta Por lo que es un corrector Extremadamente reseco Así que chicos Voy a pasar a terminar El resto del maquillaje Y ahorita Regreso con ustedes Y bueno chicos Ya aquí regreso con ustedes Y con el resto del maquillaje Terminado Cargo un maquillaje Un poquito Dramático Para lo que suelo utilizar Cuando pongo a prueba Una base Pero es que estoy También O estaba grabando También Lo que necesito hacer Para Ulta Y el labial Que cargo el día de hoy Es este de Buxom En la tonalidad Paler Que la verdad Me gustó también Bastante el color Y también estoy trabajando Con ellos Por eso también cargo Mi labial bastante Llamativo Porque si no No lo cargara Y como pueden ver No me estoy colocando Iluminador Porque estoy tratando De no hacerlo Cuando ponemos a prueba Una base Para poder ver Cómo se ve Durante el día Si no sale grasa Si no nos sale grasa Y todas esas cositas Pero les puedo decir Chicos Que no me estoy deseando El rostro con polvo Para nada Y puedo decirles Que siento el rostro Demasiado reseco De este lado Del lado que es Hidratante O del lado natural Al principio No lo sentía Muy reseco Pero como que luego Se sentó un poquito más Y también lo siento Resseco De los dos lados Eso es algo Que personalmente No disfruto Que no me gusta Pero obviamente Eso lo podemos arreglar Colocándonos más hidratante Y todas esas cosas Para que no se sienta así Pero algo que me detiene Así como que Es que La base mate Precisamente decía Que tenía ácido hialurónico Que iba a hacer Que se sintiera Hidratada la piel Pero es algo Que en definitivo No siento El corrector Nuevamente les repito También es un corrector Que es muy reseco Y personalmente No disfruto mucho Los correctores Que son reseco Y menos En esta área De los ojos Que no deberíamos Utilizar un corrector Tan reseco Porque lo que hace Es acentuar nuestras Arruguitas Nuestra línea de expresión Entonces hay que tomar Todo eso en cuenta Pero por supuesto Vamos a estar Utilizando la base Durante todo el día A ver qué tal nos va Hoy tengo un día Bastante ocupadito Siento yo Tengo que esperar Para que me llamen Para ver Cuando tengo que ir A buscar a 8 Voy a ir a donar Una ropa Que tengo por acá Que acabo de sacar Y bueno Vamos a ver Qué nos sale Durante el día Pero bueno chicos Así que nosotros chicos Nos estamos viendo Durante todo el día Llevo ratico aquí Estoy pasando Los videos Y editando una fotito Creo que tengo que subir Para Instagram Por lo que estoy trabajando Con Buxom Pero quería pasar Por acá Para mostrarles Cómo se ve Esta base Yo viéndomelo aquí Déjenme Y subo la luz Un poquito Para que lo puedan ver Y apreciar Un poquito mejor Viéndome la base Aquí Por los momentos Vamos bastante bien Bastante mate Pudiese decirle De los dos lados Se ve súper súper mate Todavía no veo Que haya ningún tipo De oxidación Llevamos una hora Casi Desde que me lo estuve Colocando Pero sí Así va Y el corrector Todavía está ahí Muy bien Eso sí Muy reseco todavía Creo que Miren Miren cómo me marca Aquí Por eso es que La gente no le gustó mucho Pero sí chicos Así vamos Con esta base Chicos estoy aquí Parada Afuera del veterinario Ya voy a ir a buscar A 8 Pero quería pasar por acá Para que vean Cómo se ve La base Siento que la base Se ve bastante Bonito todavía Déjenme Verme por acá Sí Bastante bonito Pero lo único Que pueden ver Porque la base Es tan reseco Como se me cuartea Esto Antes ya no Ya no me estaba pasando Mucho esto Porque no Estoy utilizando Bases muy secas Pero miren Y eso que de este lado Estoy utilizando La base hidratante Y se me cuarteó Mucho más que aquí Pero de resto Como tal Se ve bastante Bastante bien El color todavía No siento que se me haya oxidado Solo que Pues por supuesto No es de mi tono Y el corrector Pues también Bastante bien Solo que sí Se me ven bastante Mis líneas De aquí abajito Pero Así vamos Con la base Chicos estoy en Publix Y quiero pasar por acá Para mostrarles Cómo va la base La base todavía Está bastante bien Bastante intacto Ahí Al igual que el corrector Me está gustando Por la duración Porque es sudado Chicos No saben lo mucho Que es sudado Pero no me gusta Que tener esa sensación De piel seca De tener mi piel reseca No me gusta Pero la base Está muy muy bien Y siento que me da Un poquito de flashback Por lo que tiene Protector solar Pero Ahí está Se ve Perfecto Intacto Chicos Como pueden ver Estoy súper Súper sudada Acabo de ir A buscar el correo Con 8 Y si me siguen En mi canal de vlog Saben que Vamos caminando Y oh my god Uh Qué calor Pero quiero pasar Por acá Para mostrarles Cómo va la base Viéndomela así Siento que va Bastante bien Todavía Todavía está ahí Todavía está Súper intacto Me parece a mí Es así En la partecita De la nariz Ya no me queda Mucho Por lo que tengo gripe Y me he estado limpiando Entonces En esa parte No me queda Pero de resto Todavía sigue ahí Bastante Bastante bien Wow Con esta base A lo mejor Y si Esta va a ser una base Que va a durar 24 horas O hasta más 24 horas Porque ya hay bases Que de verdad Si dicen que van a durar 24, 18, 16 horas Y entonces Al rato que estés sudando Ya ni siquiera tienes Aquí estoy sudando chicos Y todavía tengo La base Intacta ahí Me ha gustado De que dure Pero no me gusta Que sea tan reseco Porque de los dos lados Está súper reseco Chicos Ya se llegó El final de la noche Y quería pasar por acá Para mostrarles Cómo va la base La base Yo viéndomela Aquí en el espejo Les puedo decir Que me gusta muchísimo Disculpen 8 Está ladrando Porque escucha Ruido afuera Pero la base Está bastante bien Si les puedo decir Que es una base Que dura mucho tiempo Está intacto ahí Y se ve bastante bien Por lo menos de lejos Se ve bastante bien Pero ahorita Que me estoy mirando En el espejo No sé si sepan Bueno Lo más claro es que no Porque todavía no les he estudiado El blog Pero en el blog Les estaba comentando Que me dio Una reacción Alérgica Por un protector solar Que estoy utilizando Entonces tengo Como muchas pepitas En el rostro Y me estoy dando cuenta Creo que en el clip Antes de este Se me veía Un poco las pepitas Como es una base Que es extremadamente Seca chicos Hace que se me note Más Por eso es la razón De que digo Que no soy muy fan De correctores Que sean secos Porque precisamente Cuando algo es muy seco Hace que se te note Más de lo normal Entonces eso Es lo que estoy viendo Que se me nota Por acá las pepitas Por la alergia Que tengo Pero de lejos Así La base se ve muy bien Está intacto ahí Pero si es una base Que es muy reseca De los dos lados Y me parece súper raro Porque No me estuve sellando Esto para nada Chicos Para nada Y que el lado Natural Este seco Me parece súper Súper raro O sea No lo estoy entendiendo Porque para mí Prácticamente Los dos lados Están igual Siento que si eres una persona De piel grasa Esta va a ser una Muy buena base Para ti Porque miren Nada de grasa En el rostro O sea Absolutamente Nada de grasa Chicos No tengo nada Pero nada Entonces siento que Una persona De piel grasa Esta base sería Buenísimo Pero si eres de piel Cominada O de piel seca Aléjate de esta base Porque no es para ti Y el corrector También es un corrector Que es muy reseco Si eres de piel grasa De todos modos No siento que te lo recomendaría Porque No sé chicos Esa área Siento que es una área Muy delicada Y colocarse un corrector Tan seco No me gusta No me parece Pero bueno chicos Eso es lo que pienso Es lo que opino Si ustedes han probado Esta base Comentenme allá abajito Yo encantada De leer sus comentarios Ustedes saben Siempre los leo Siempre les doy corazón Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que en su video Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantener el contacto Y nos vemos En el próximo video Chao